Y profesionales de la salud expresaron su apoyo a la despenalización del aborto e hicieron un llamado a los diputados para que reformen las leyes y les brinden seguridad jurídica a los médicos para poder salvar las vidas de las mujeres. Tenemos que hacer algo y decir un basta ya, hay que cambiar las cosas, no podemos seguir siendo uno de los cuatro países en todo el mundo que sigue teniendo una ley que castiga a las mujeres. Varios especialistas han conformado la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y la Vida de las Mujeres con el fin de apoyar la despenalización del aborto para que los congresistas reformen el artículo 33 del Código Penal. Estamos a favor de despenalizarlo en cuatro causales, somos profesionales que nos formamos para brindar salud, para dar vida y bueno los que estamos en este panel somos ginecólogos todos. Estamos preparados para proteger y velar la salud de la mujer, somos médicos pro vida, somos gente que amamos la vida, amamos la calidad de vida. Es cuestión de principios, es cuestión de valentía, es cuestión de conciencia, al final del día estaremos satisfechos, no sé si lo vamos a lograr, pero tendremos la satisfacción que hemos hecho algo en nuestro paso por esta vida, que es luchar por la salud y vida de nuestras mujeres. De acuerdo con los profesionales, en el 2016 se registraron 7.550 abortos entre espontáneos y sépticos, detallaron además que en el 2015 48 mujeres fallecieron por complicaciones obstétricas y para el 2016 esta cifra redujo un 27.4%. Pese a que la mortalidad materna ha reducido, los médicos aseguraron que ofrecer alternativas terapéuticas y seguras puede salvar la vida de las mujeres. Desde ese punto, lo que deberíamos de tener en este momento y que lo tienen otros países es dentro de la oferta terapéutica a ofrecer. Tenemos esta opción, continuar su embarazo, tenemos esta otra, darle un tratamiento y tenemos esta otra, interrumpir. Una mujer informada va a decidir, yo quiero esta, yo quiero esta. En este momento, la única opción que podemos ofrecer es aguante. Y si tiene suerte, se va a salvar. Desmintieron que la despenalización del aborto pudiera provocar que las mujeres masivamente interrumpieran sus embarazos. Tenemos que retomar la experiencia de otros países. Estadísticamente se ha demostrado que aquellos países que han despenalizado el aborto tienen menos incidencia de abortos. Se dice que más o menos un 2.5 o un 3.7% de los abortos pueden incrementarse en el primer año de haber sido despenalizado, pero luego existe una baja sustancial. Pensar que algunas aprovecharían y se desataría el aborto de una manera indebida es limitar a unas pocas mujeres que sufren y que mueren solamente porque el temor que existe que otra población se aproveche. Para los profesionales de la salud. Actualmente, no solamente las mujeres están siendo perjudicadas en el daño de su salud, incluso llegando a la muerte, sino que también el personal de salud está llegando al límite en sus decisiones y exponiéndose en cada una de ellas, en los casos más delicados. Sabiendo qué hacer, teniendo la evidencia científica, teniendo el conocimiento médico, pero no teniendo una ley que apoye su accionar. Y esa inseguridad jurídica es la que está trayendo consecuencias en la salud y vida de las mujeres, pero también consecuencias emocionales y en el desarrollo profesional de los médicos en el área de la salud. Los médicos siempre hemos tenido el conocimiento y las herramientas para poder brindar una atención ética basada en el conocimiento científico, como lo dije anteriormente. Sin embargo, la limitante de nuestra ley nos imposibilita. Una ley que aparte de tener esa ambigüedad en la toma de decisiones con nosotros, también anula la autonomía de la mujer en decidir sobre su salud y vida. Según los médicos especialistas, no se requiere de mucha inteligencia para comprender que es necesario despenalizar las cuatro causales, ya que lo que el país necesita es que las leyes garanticen la salud y no que la salud se condicione a las leyes.